Saludos a todos. En pocas horas será de día en Israel y vamos a poder ver los daños causados por los ataques de drones y misiles cruceros lanzados por Irán contra diferentes blancos en Israel, incluyendo grotescas imágenes de seres humanos que murieron durante este ataque. Algunos medios noticiosos hablan que se lanzaron contra Israel más o menos 200 drones y misiles. A mi entender, fue mucho más de esa cantidad. Y son estas imágenes que vamos a ver durante el día domingo que van a impactar el resto del planeta moldeando e impulsando todas las acciones que van a determinar nuestro futuro. Recordemos que no solo nos debe preocupar lo que ocurre en territorio de Israel, sino también qué puede ocurrir en el Golfo Pérsico, por donde pasa más del 20% del petróleo que usted y yo necesitamos. Si el ataque de esta noche nos causa una gran preocupación, más preocupación nos puede causar la magnitud del contraataque por parte de Israel a Irán. Si consideramos que es muy posible que las mismas personas que hace semanas atrás impulsaban en el Parlamento de Israel a que se usaran lo que ellos llamaron el arma jericó de Israel, donde ellos querían utilizar dicha arma contra los palestinos, si de la misma manera van a estar solicitando que se utilice esa arma contra Irán, donde a mi entender la suzodicha arma jericó debe ser un artefacto nuclear. Recordemos que Israel siempre ha dicho que cualquier país que se atreva a atacarlos, su venganza será múltiples veces más terrible y mortífera. Acá en suelo de los Estados Unidos ya comenzó la politiquería entre los republicanos del Congreso y Casablanca. Primero tenemos que recordar que los republicanos del Congreso criticaron al presidente Biden de haber enviado barcos de combate a las costas de Israel porque eso era un despilfarro de dinero y no era necesario. Además acusaron al presidente Biden de estar llevando a los Estados Unidos rumbo a una guerra con Irán debido a la presencia de soldados en el Medio Oriente, donde también criticaron el envío de barcos de guerra al Golfo Pérsico. Recordemos que criticaron a Casablanca de haber enviado barcos de guerra al Mar Rojo y de estar atacando blancos para debilitar el poder militar de los UTIES. Además, no nos podemos olvidar que el Congreso congeló los fondos de apoyo a Israel en su gesta politiquera para afectar la administración del presidente Biden al no aprobar el presupuesto. Ahora el señor Johnson, presidente de la Cámara de Representantes, está diciendo que Casablanca tiene que ser firme y que tiene que dejar de mimar a Irán, que tiene que actuar con plena determinación apoyando a Israel y que Casablanca tiene que actuar con toda su determinación para demostrar que Estados Unidos apoya a nuestro mejor aliado, donde además dijo que va a insistir en una respuesta adecuada, aunque no indicó que es para él una respuesta adecuada. Recordemos que el señor Johnson, como presidente de la Cámara de Representantes, estuvo posponiendo las ayudas a Israel y ahora se atreve a decir que Israel se debilitó por culpa de la administración del presidente Biden y por ser blandito con Irán. Él es la persona que hace días atrás, como parte de la campaña politiquera. Estaba diciendo que el presidente Biden estaba llevando a Estados Unidos a una guerra con Irán, donde ahora de sus palabras se destila claramente que Johnson está solicitando una guerra con Irán. Como el señor Johnson se comporta como un sello de goma del expresidente Donald Trump, durante el día de hoy domingo, yo espero que el presidente Donald Trump intente tomar control de las decisiones que se van a tomar por la Cámara de Representantes relacionado a este conflicto entre Israel e Irán, como lo hizo con la crisis del presupuesto, como lo hizo con la crisis en la frontera sur de los Estados Unidos. La realidad es que el gobierno de Netanyahu se buscó esta guerra con Irán por sus continuos ataques prácticamente todos los meses, por años, contra personal de Irán en Siria, más los operativos de Mossad para eliminar a los científicos y oficiales vinculados al programa nuclear en suelo de Irán. Durante todos esos años, Irán no respondió de forma directa a las agresiones de Israel, donde siempre llega el momento de no más. El momento que desborda la copa y ese momento fue el ataque al edificio consular en Damasco. Recordemos que esta guerra que está comenzando hoy no se la buscó Estados Unidos, se la buscó Benjamín Netanyahu. Si durante la noche de hoy murieron ciudadanos de Israel, el responsable es Benjamín Netanyahu, que en mi opinión debería ser expulsado como primer ministro de Israel. A mí no me extrañaría que el señor Benjamín Netanyahu acuse a las Naciones Unidas y al presidente Biden como responsables de este ataque por Irán por no hacerle caso durante años de su solicitud de que países como Estados Unidos ataquen a Irán, eliminando su gobierno teocrático, su programa armamentista y su programa nuclear, para tratar de desviar su responsabilidad. Regresando al señor Johnson, presidente de la Cámara de Representantes. Lo que está pidiendo este señor es una escalada en esta guerra vinculada a la franja de Gaza y a las tensiones entre Israel con Irán, donde yo estoy seguro que la inmensa mayoría de los ciudadanos de los Estados Unidos, demócratas y republicanos o del Partido Verde no quieren ver una escalada en esta guerra. Si Estados Unidos ataca a Irán porque Irán atacó a Israel sería el comienzo de la tercera guerra mundial. Yo estoy seguro que Netanyahu precisamente eso es lo que quiere que Estados Unidos ataque a Irán. Recordemos que es la Cámara de Representantes, el Congreso, el que determina cuánto dinero se puede asignar para esta crisis en Israel. Recordemos que una declaración de guerra cae sobre los hombros del Congreso de los Estados Unidos. Así que es el señor Johnson el que tiene que hacer una reunión de emergencia en el Congreso para enfrentarse a esta situación en Israel. Mientras tanto, se informa de que Irán le comunicó a las Naciones Unidas de que su ataque está justificado y amenazó a los Estados Unidos a mantenerse alejado de este conflicto. Mientras que Estados Unidos está participando activamente en la intercepción y destrucción de algunos de los drones y misiles lanzados contra Israel. Irán también lanzó una amenaza contra Israel, indicando de que para Irán este ataque es su venganza, pero que si el régimen de Israel comete otro error, que Irán va a responder de una manera mucho más severa. O sea, que Irán le está diciendo a Israel que se conformen, que acepten, que todo se resuelve con este ataque, y borrón y cuenta nueva. Pero que si Israel se atreve a contraatacar, el próximo ataque de Irán será mucho peor. La amenaza naturalmente hacia los Estados Unidos, los Estados Unidos es que se mantengan fuera de este conflicto o intereses de los Estados Unidos serían atacados. Estados Unidos no se va a dejar intimidar, y mucho menos Israel. Un país que se va a ver muy afectado inmediatamente por estos ataques realizados por Irán en Israel es Ucrania, ya que personas como Johnson y otros republicanos en el gobierno de los Estados Unidos van a desviar toda ayuda militar hacia Israel. Así que Vladimir Putin debe estar muy contento por la manera que ha reaccionado el señor Johnson, presidente de la Cámara de los Estados Unidos, porque sabe que eso significa menos o ningún armamento ni ayuda para Ucrania. Un artículo como si fuera en tono de burla indicó de que el ataque por parte de Irán en Israel causó daños mínimos. Para mí, si verdaderamente alguien en el gobierno de Israel dijo tal cosa, es un irresponsable, particularmente cuando todavía es de noche y no han podido hacer un inventario de daños y vidas perdidas y personas heridas. El impacto inmediato de este ataque por parte de Irán en las economías del mundo no solo van a ser en el costo de combustible de forma inmediata, sino que ya en el mundo de las criptomonedas se está viendo que sus valores han bajado considerablemente. Me recuerdo que habían dicho que las criptomonedas eran inmunes a conflictos bélicos y por eso eran la manera más segura de invertir. El lunes, naturalmente se espera un gran impacto negativo en las acciones de Wall Street, con millones en pérdidas, porque en tiempos tenebrosos las personas tienen miedo de comprar acciones. Y hasta aquí llegan mis opiniones. Volveremos a discutir este tema cuando se hagan públicas las imágenes y los visuales diurnos de lo que ocurrió esta noche en Israel. Que de hecho, cuando usted esté viendo este video, dichas imágenes ya van a estar disponibles en muchas redes sociales. Así que nos volveremos a ver muy pronto. Y traten de disfrutar lo que queda de este fin de semana. Adiós. Gracias. 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 Gracias.